Y a prepararse definitivamente. Son las 3 de la tarde con 41 minutos y se suma a nuestra conversación Macarena Segovia. Ella es una tremenda periodista de CIPER Chile. ¿Cómo estás Maca? Muy bien, gracias por el espacio. Gracias por venir a contarnos porque nuevamente un reportaje de CIPER pone en contexto nacional situaciones que están pasando y que alarman a la comunidad. En esta oportunidad el reportaje es el epicentro de homicidios en la última década. La comuna de Santiago pasó del lugar 31 al primer puesto a nivel nacional en este delito. Barrios históricos como Yungá y Franklin tienen calles, casas y galpones ocupados por bandas criminales que utilizan el homicidio como forma de control territorial. Incluso a pocas cuadras de la residencia del presidente Gabriel Boric se ubica uno de los ejes más problemáticos de la comuna. ¿Cómo nace la idea de este reportaje y cómo se van dando cuenta de que el centro de Santiago pasó a ser el hito de los crímenes y de estas bandas que son crímenes organizados que como no amenazan, no mandan mensajes, sino que matan literalmente? Bueno, esta investigación que pueden leer en el sitio de CIPER en verdad es parte de un especial, de un análisis de la década de homicidios que se llama Matar al Otro, que es liderado por el Centro de Investigación Periodística de la UDP, el CIP, en conjunto y colaboración con Vergara 240 y CIPER. Y dentro del levantamiento de datos que hizo el CIP de la UDP, que son colegas periodistas de investigación igual que nosotros en CIPER, ellos identificaron que en la última década el aumento de homicidios en el país en general es muy preocupante. Pasando de, por ejemplo, homicidios que se cometían por personas que se conocían entre sí, a hacer ahora homicidios que pasa, no sé, una persona desconocida disparando en una motocicleta. Lo que pasó ayer en el barrio Meix, por ejemplo. No voy a decir cotidianamente porque no voy a ser alarmista, pero que pasa mucho más seguido de lo que veíamos de año atrás. Y esta especial, en una de las datos que saca el CIP, se dan cuenta que Santiago pasó en el año 2010 de ser el número 31 en el ranking de comunas con más homicidios a nivel nacional, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, a ser el número 1 en el año 2021. Teniendo en cuenta que ya en el año 2020 había tenido más homicidios que en el año 2021. Entonces, esa cifra tan preocupante nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasa en Santiago. ¿Por qué Santiago pasa de ser una comuna que tenía mucha población flotante, o sea, que llegaba durante el día, era conocida más que nada por los lanzazos, etc., a ser la capital del homicidio en nuestro país? Entonces, durante la pandemia, la autoridad señalaba que esto tenía que ver con que, el homicidio en particular, con que había, a partir de la pandemia, cierre de fronteras, escasez de droga, y la poca droga que había, los tipos se la peleaban a disparo y se terminaban matando. Claro. Lo que ustedes logran reportear desde el Centro de Investigación de CIP, ¿Coincide con esa explicación que ha dado la autoridad o aparecen otros factores que nos hacen entender el fenómeno? Nosotros, cuando fuimos y nos metimos en este especial a ver Santiago, que es la comuna, una de las pocas comunas que crece, que se mantiene el crecimiento del homicidio, a pesar de que en el 2021 baja a nivel nacional, crece en Santiago, nos fuimos a preguntar qué pasó en el 2020, y quién eran las mejores personas para responder eso, eran los vecinos, la gente que habitó durante la pandemia al espacio, y a pesar de que sí, efectivamente, se puede entender que hay, quizás, dinámicas de bandas que se están enfrentando, por ejemplo, es cosa de ir a ver el Corredor Sur, en la zona de La Pintana, en donde los homicidios han bajado, y eso es importante destacar, una zona que era conocida por esta pugna entre bandas, ha bajado la cantidad de homicidios, ya dejó de estar en el top, y a pesar de que en la última década está dentro de las más, ahora ya ha ido bajando. Esto va acompañado de que Fiscalía Sur tiene un fiscal especial para homicidio, y porque también la PDI abrió un abrir especial para esa zona. Pero en Santiago lo que nos dimos cuenta era que había estado ocurriendo otra cosa, y es que, por ejemplo, efectivamente, bandas de delincuentes empezaron a tomar y profundizaron las tomas de casas abandonadas. Incluso muchas de esas casas pertenecen a la misma Municipalidad de Santiago. También hay algunas que son no solamente de la MUNI, también hay otras que pertenecen a otros organismos del Estado, pero esa toma, de una u otra forma, que también no estamos tan seguros si es una toma, o en verdad los arrendatarios están haciendo vista gorda de lo que está ocurriendo, pero esas casas tomadas se convirtieron en centros galpones también. Estamos hablando de que en Franklin hay muchos lugares en donde los galpones son utilizados como habitaciones. Estamos viendo una pobreza súper escondida ahora en la Comuna de Santiago en ese sentido, y no necesariamente eran bandas que se estuvieran como enfrentando entre sí. ¿Hay mucho más poder de fuego? Sí. ¿Hay muchas más armas circulando? Sí. Pero, por ejemplo, hay un fiscal especial de homicidios para Santiago que nos decía tenemos casos en donde no los mataron porque se estaban enfrentando, sino que porque no habían pagado el arriendo. O sea, el crimen es distinto, acá no son bandas, acá en el fondo no te mando un recado, voy y te mato, como para dominar el territorio. Claro, no, no es esa letra previa que era, exacto. Entonces ahora, la forma de amedrentamiento que ha identificado policía, los vecinos también, que alegan mucho también que Carabineros no estuvo tan presente durante también el 2020, que hubo que ir a tocarles directamente la puerta a la comisaría para que, por ejemplo, fueran a intervenir algunas casas que abiertamente, o sea, personas que pasaban a comprarlas asaltaban durante el 2020 ahí, etc. Que el homicidio está siendo utilizado como una forma de amedrentamiento, pero no el intento de homicidio, sino que el matar a una de las personas involucradas como forma para amedrentar al resto. Para mandar un mensaje al resto del barrio. Exacto, de la comunidad. Y por eso se habla de que hay territorios que están siendo ocupados, como en este caso la calle Martínez de Rosa, en donde cuando cerramos el reportaje habían 5 homicidios durante este año y ahora ya van entre 7 y 2. Ahora, Maca, lo que llama la atención es que estamos hablando de sectores como, por ejemplo, el barrio Yungay o Franklin, pero en el ejemplo del barrio Yungay, que está la casa del presidente de la República, que debería ser uno de los sectores más resguardados, y yo me acuerdo cuando asumió el presidente Boric y se fue precisamente a esa casa, los vecinos estaban súper contentos, estaban felices porque pensaban que con la llegada del presidente se iba a acabar el circuito de delitos, drogas, ventas de drogas, amedrentamientos, carpas que estaban en... Pensaron que iban a volver a retomar su barrio. Y no ha sido así. No. Lo que nos reportaban los vecinos y lo que también pudimos ver en las cifras, hablando también con los fiscales de la Fiscalía Especial de Santiago, ellos nos decían que hay un sector, un anillo de seguridad... Pero es muy chiquitito. ...que está muy cercana a la primera cuadra, por decirlo de alguna forma, que es donde efectivamente te controlan para entrar y salir. La manzana presidencial. Que, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a hacer las visitas al barrio, porque esto fue mucho trabajo en terreno, con la gente de Vergari 240, veíamos que, por ejemplo, había mucho control a la gente que, no sé, lleva comida, etcétera, que trabaja como en esa área de servicio, para ver el tema de las patentes, pero es un sector súper acotado. O sea, tú ya llegas a la Plaza de Yungay, que está a pasos, muy cerca, y ahí el panorama cambia totalmente. Había un vecino que nos contaba, el típico abuelito y abuelita que se sentaba con un banquito afuera de su casa, eso ya no lo vemos. Decía, bueno, puede ser por la pandemia también, que ya no salen tanto, pero la plaza ya no está ocupada por los vecinos, sino que se ocupa principalmente por aquellas personas que están en situación de calle, o también por bandas de delincuentes. Pero lo más interesante que encontraban en esa zona era que, por ejemplo, la comuna de Santiago es una de las comunas que tiene mayor cantidad de cámaras de seguridad y de vigilancia, que no son una medida preventiva, y eso es importante decirlo. No es preventiva la cámara, sino que te ayuda a encontrar el culpable del delito. Pero no disuade. No disuade. Pero sí hay zonas, por ejemplo, como Martínez de Rosa, o Santo Domingo, etc., en donde las cámaras fueron arrancadas de cuajo y hay cámaras privadas instaladas en lugares clave, en donde no se sabe quién tiene acceso a esos registros, y claramente la Fiscalía, lo que dice, estamos investigando ahí tráfico de droga, pugnas entre bandas que se disputan los territorios, sí, pero una serie de delitos que tampoco están tan explorados. Y hemos visto más, más acá, muchos casos de historias noticiosas en donde las propias bandas narcotraficantes ponen cámaras en distintas partes, en la calle o en recintos privados, para poder hacer televigilancia, pero desde el mundo del delito. ¿Qué te refiere la gente, o qué le refiere la gente al equipo que investigó respecto al fenómeno migratorio? Si no animo de ningún tipo de prejuicio ni de xenofobia, sino que simplemente para establecer un hecho concreto. ¿Asocian el aumento de homicidios a la llegada masiva de extranjeros? Los vecinos tienen un poco esa mirada, pero cuando nosotros nos sentamos a ver los datos, por ejemplo, el Ministerio Público tiene datos para homicidios durante el año 2022, que podría ser un año de pseudonormalidad, ya con una migración grande, ampliada, ya más asentada en la comuna, y más claro de lo que está ocurriendo, porque estamos todos transitando por la comuna constantemente. Y del total de homicidios que se habían cometido hasta septiembre, el 40% de los imputados, teniendo en cuenta que a la mitad de los homicidios no conocían quién era la persona que había cometido el delito, entonces solamente de esa otra mitad... O sea, de los 33, el 50% no sabíamos quién había cometido el delito, y de esa otra mitad... El 40% eran personas migrantes y el otro 60 personas chilenas imputadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La población en la comuna es del 40%. Entonces también va acompañado de que no es efectivamente que sean solo migrantes los que cometen este tipo de delitos, sino que va acompañado. Pero una cosa que sí me gustaría acotar, y es una cifra que está súper escondida y que no se puede visualizar bien, es que las víctimas de estos delitos, todas las exploraciones previas apuntan a que también son más personas migrantes, sobre todo de los delitos más violentos. Entonces quienes más sufren este tipo de delitos violentos son personas migrantes. Perfecto. Lo que pasa es que cuesta mucho identificarlos. De repente pueden dar entre seis meses a un año identificar a una persona migrante que no está documentada en el país. Entonces esa cifra pasa un poco colada y la fiscalía no se atreve a visualizarla tan abiertamente. Buen punto. ¿Qué plantea la autoridad ante este drama tan grande que se está dando de aumento de homicidios, que Santiago haya pasado del lugar treinta y tanto al lugar número uno a nivel nacional? ¿Es una prioridad? ¿Hay algún plan para revertir esta situación? Hay mucha voluntad de parte de las autoridades. Debo reconocer que casi todos quisieron hablar con nosotros para el artículo, pero también hay momentos en donde no lo pueden hacer más. Por ejemplo, nos decían desde la municipalidad que a pesar de que ellos tienen identificado hace mucho tiempo que el sector de Franklin y Yungay son los sectores más violentos, quizás no son las que tienen la mayor cantidad de delitos como lanzazos, robo, etcétera. Sí son los lugares en donde se está enquilosando un poco la violencia dentro de la comuna. Como las cifras macro no arrojan que ahí está la mayor cantidad de lanzazos, por ejemplo, la dotación de carabineros no se distribuye en esas zonas. O sea, en el fondo no es por el delito sino por la cantidad de delitos. O sea, ahí hay un problema de inteligencia que es súper importante que tenga que ser bien abordado. Otra cosa es que, por ejemplo... Es que es distinto los lanzazos que sabemos que históricamente ha existido en el centro de Santiago, en la salida de los metros, en los semáforos, a esto que es crimen organizado puro y duro. Claro, que es donde debería haber otro tipo de enfoque también. Otro tipo de enfoque. Decían que desde el 2015 empezaba un poco a cambiar el tema con el crimen organizado y la pandemia lo que vino a hacer es agudizar esto. Sí. ¿Eso te lo reafirmaban los vecinos? Sí. O sea, los vecinos ya identificaban que habían cambios en el barrio más o menos desde el 2013 en adelante. Ya. Pero, que si esto se asentó y se profundizó durante la pandemia porque ellos sentían que no había ley. Un mismo fiscal también nos dice, o sea, hay calles en donde efectivamente no podemos acceder. Como hay edificios y hay lugares en los cuales tampoco las policías pueden acceder tan expeditamente. Eso es súper importante también, o sea, no solamente hay una delictualidad en el territorio que tú puedes acceder caminando, sino que además también estas bandas se hacen de pisos completos en algunos edificios. Es conocido uno que está en calle Huérfano por tener una seguidilla de homicidios que a pesar de que se hacen intentos, a pesar de que por ejemplo la municipalidad tiene una mesa, los fiscalizadores de la municipalidad no pueden llegar y entrar, tienen que ir con carabineros. Y la dotación de la tercera comisaría que es la que está a cargo de esa área súper baja. Había un vecino, una vecina de Franklin que nos decía nosotros somos el patio trasero entre la segunda y la cuarta comisaría. Nadie nos viene a ver. Entonces, de repente, no sé, cuando había un homicidio el año pasado y la pedí tardó 11 horas en llegar a buscar el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí también, bueno, hay otro artículo que pueden leer en la página especial que se levantó para matar al otro que es de impunidad en donde no solamente hay problemas a la hora de ir a evitar el homicidio sino que cuando ocurre un homicidio es tan difícil la pega que tiene que hacer en este caso la policía y carabineros que no está formado para poder levantar muestras y tantos que se contaminan las áreas y por lo tanto tenemos cifras tan terribles como por ejemplo que en el año 2021 un cuarto de los homicidios se cerraron sin haber conocido a los imputados. O sea, no hay culpables. No hay culpables y se cerraron así. Claro, está la historia de Teodora la doña que fue asesinada va a OS9 de carabinero le dice que van a volver en unos días más a la familia le dicen que van a volver con un rato a un lado de las personas que podrían ser y nunca vuelven y no han vuelto hasta el día de hoy entonces uno dice el sistema realmente opera parece que la gente está siendo asesinada y nadie hace mucho ¿qué pasó con Santiago? lo que muestra este gráfico de este profundo reportaje que publica CIPER Chile la comuna de Santiago pasó del lugar 31 el año 2010 al primer puesto a nivel nacional en homicidios la gráfica es súper clara muestra las curvas ascendentes tremendas 2010 Santiago tenía 5 casos policiales de homicidios consumados sube a 8 el 2011 baja a 6 el 2012 se mantiene en menos de 10 casos hasta al menos el 2013 y luego empieza una curva ascendente muy drástica entre el 2013 y el 2017 ¿cierto? de 7 casos a 21 casos hay un disparo muy grande lo que apuntaba la Julia a eso del 2015 lo contienen un poquito o baja a 18 el año siguiente el año 2018 llega pandemia 25 y 33 PIC el 2020 para bajar el 2021 a 30 hay que decir una cosa importante que igual se dio cuenta el CIP dentro de la investigación inicialmente antes que nosotros nos subiéramos a este buque investigativo es que nosotros ahí vemos las cifras de la subsecretaría de prevención del delito pero las cifras del ministerio público nos apuntan a que la cantidad de homicidios consumados es más alta y la cantidad de víctimas es más alta yo no entiendo esa diferencia de razonamiento que es lo que pasa es que la subsecretaría de prevención delito tiene sus cifras a partir de lo que reporta carabineros y la PDI ya entonces PDI cuenta sus homicidios carabineros cuenta sus homicidios y ve casos policiales o sea dentro de un caso puede haber más de una persona fallecida ya ya entonces se habla de casos policiales y el ministerio público cuenta todos hace un consolidado si de los intentos de homicidios y de los homicidios consolidados uno creería que los informes policiales de ambas policías debiesen estar más o menos alineados lo que pasa es que cada uno cuenta lo que cada uno ve lo que cada uno hace y o ve no hay un sistema unificado oye estaba en esa gráfica hasta el 2021 respecto de este año en curso 2022 hay alguna información cómo viene se ha mejorado empeorado se sabe algo hasta el momento y lo que puede ver también antes de entrar al estudio es que la cifra estaría no estaría alcanzando el año 2020 ya no estaría alcanzando el pique pero es mucho más que el 2021 el 2021 es como un año anómalo dentro de la cifra porque venía en ascenso el 2020 se pegó un pique muy grande pero el 2021 decae lo cual también puede ser atribuido a que como hay mayor que se llama la vigilancia como tácita dentro de los espacios que hay más gente por lo tanto se cometen menos delitos de por sí hay más gente circulando entonces eso hace que finalmente se cometan menos delitos pero lamentablemente en el último tiempo hemos conocido muchos casos de asesinatos sin ir más lejos ayer en el barrio Meix un guardia lo llama un tipo en moto lo saluda chocan puños el tipo se da vuelta y le dispara y lo mata y lo mata a plena luz del día entonces hechos así lamentablemente se han ido repitiendo constantemente en la comuna de Santiago en muchas otras comunas pero estamos hablando puntualmente de la comuna de Santiago también y cuando hablamos de crimen organizado ¿qué sensación te quedó respecto a las policías la fiscalía el trabajo que están haciendo para enfrentar un fenómeno que es completamente distinto a la delincuencia común al ajuste de cuenta entre bandas en fin en el informe final del periodo en donde termina el proceso nacional Jorge Abbot que salió él de una u otra forma reconoce que esta nueva criminalidad se viene identificando desde el 2015 siete años atrás estamos hablando y que no hubo ningún proceso de mejoramiento estructural estoy hablando de la PDI a esto localmente por ejemplo abriendo una brigada de homicidios en la zona sur microtráfico cero varios esfuerzos hay esfuerzos pero que no hay una mirada de política estructural de país que apunte a terminar con esta nueva criminalidad que tampoco se entiende muy bien bajo qué lógica se estamos viendo actualmente por ejemplo hemos visto algunos casos en donde se contrata a terceros para poder cometer ciertos delitos en Chile por ejemplo el sicariato no existe como figura judicial penal o sea ese encargo de por sí del sicariato como sicariato por eso no se cuenta la figura de sicariato por ejemplo si ustedes piden por transparencia deme la cantidad de personas fallecidas por el crimen de sicariato te van a decir no existe así tal cual para explicarlo no existe un tipo penal que sancione el que mate a otro por premio promesa remuneratoria lo que sí existe es el homicidio calificado todos los sicariatos pasan por homicidios calificados porque cuando existe una calificante la pena del homicidio se eleva pasa a ser calificado por lo tanto todos los sicariatos hoy en día son analizados como homicidios calificados ¿qué es lo que están proponiendo? una de las modificaciones que acordaron últimamente es incorporar la tipificación del sicariato ahora si lo van a solamente tipificar sirve de nada porque ya es homicidio calificado y siempre ha sido histórica de 1820 y algo lo único importante es si es que le van a aumentar la penalidad o sea si me vas a poner una penalidad que sea mayor a la del homicidio calificado muy bien tipifícame el sicariato si no lo vas a hacer otro aplauso para la galería no sirve de nada dentro de mí la tipificar efectivamente es esa que haya asociado una pena mayor sería pero nada te extrañe que con ellos no va a ser una pena mayor porque el populismo penal parece que no no les gusta mucho eso de aumentar las penas dentro de los crímenes que hemos conocido durante el último tiempo que también tienen relación con Santiago Centro es más hace un par de semanas se clausuró una casa que era de la municipalidad y se logró recuperar en una casa que estaba tomada por ciudadanos extranjeros y que no solo era una desarmaduría de automóviles robados sino que además funcionaba como centro de tortura para los secuestros el secuestro ha crecido de manera exponencial en nuestro país nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de secuestro a un empresario chino puntualmente en ese sector han pasado varias cosas ¿qué te decían los vecinos con el tema de no solo estos asesinatos que han aumentado sino también el tema de los secuestros el temor a los vecinos y aquí creo sí hacer una diferencia como entre los vecinos que vivían hace más de una década en el barrio y 15 años versus los vecinos población migrante que llegó hace poco 5 años atrás ellos sí nos la percepción de las entrevistas muchas que nos quedaron en el reportaje pero que sí tuvimos mucha conversación en off con ellos es que la población migrante se siente mucho más vulnerable ante la posibilidad de ser por ejemplo secuestrado que su familia por ejemplo sea extorsionada en Colombia o sea que ellos los secuestran acá en Chile y que a su familia le vayan a cobrar a Venezuela que a su familia le vayan a cobrar en Colombia o en otro país centroamericano principalmente que quizás la población chilena la población chilena tiene un poco más de temor a la criminalidad que hay alrededor de que vaya a sufrir algo por el estilo pero sí por ejemplo hay un caso dentro del artículo que habla de un empresario venezolano que lo secuestraron extorsionaron a su familia durante semanas y finalmente lo terminaron matando y hasta el momento no se sabe quién está detrás de eso porque tampoco hay una comunicación expedita y esto es súper importante decirlo que de la mano de la nueva criminalidad también va una visión y una perspectiva estructural a nivel latinoamericano o sea no se puede investigar el crimen organizado si es que no hay una conversación fluida y un trabajo fluido de inteligencia con la policía de Venezuela con la policía de Perú de Bolivia de Argentina de Colombia y de Brasil por ejemplo entonces esa investigación que cruza fronteras actualmente es muy difícil según lo que nos ha dicho los propios fiscales si no se integran los esfuerzos la verdad es que es bien cuesta arriba la lucha en las principales ciudades del mundo el centro es valoradísimo en no sé en Londres Nueva York en Buenos Aires aquí en Sudamérica vivir en el centro la gente hace su vida en el centro acceso al metro interconectado es valorado es cuidado es caro aquí en Chile el centro está abandonado está bien abandonado y se le echa la culpa al alcalde o a la alcaldesa de turno que se haga cargo del elefante y es muy complejo si no hay apoyo a nivel nacional eso va a quedar simplemente tirado y tiene muchas externalidades desde lo económico empresas que se van gente que se queda sin trabajo terrenos que se se desvalorizan ahí y que se valorizan en otras partes y que generan otros problemas es bien complejo quiero abrir la mirada ampliar la mirada invitar a 12 personas que bueno manejan sus propias comunas uno es el alcalde de Zapallar y presidente de la asociación municipalidades de Chile Gustavo Alessandri alcalde buenas tardes gusto saludarlo como todos ustedes muy buenas tardes que gusto escucharlo y que gusto verlo gracias alcalde y también nos acompaña la alcaldesa de Colina mi alcaldesa yo vivo allá así que un abrazo a la alcaldesa Isabel Valenzuela como está alcaldesa gusto saludarla también bienvenidas a mi programa bienvenida 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 muy buenas tardes como están tengo que saludar a mi vecino como está mi vecino todo bien todo bien oiga a ver preguntarle primero que todo su opinión respecto de esta materia que nos plantea Ciber Chile en el marco de esta unidad ¿cierto? matar al otro que es la escalada de los homicidios en Chile me gustaría saber su visión de lo que pasa en Santiago y también respecto de sus propias comunas hablo con la alcaldesa Valenzuela a ver yo estaba escuchando lo que decía la periodista que en realidad en algún minuto ella dijo que los delitos han cambiado y se han movilizado y además nosotros no vamos a retomar con la alcaldesa de Colina porque parece que el wifi es un problema ahora sí ahora sí alcaldesa ¿puedes repetirnos? sí ahora sí ya estoy de acuerdo con la periodista Macarena Segovia que está en el estudio Macarena Segovia lo que pasa es que bueno además después de lo que vamos a hablar del tema del observatorio de seguridad que tenemos en la MUT pero lo principal es que hoy día los delitos han cambiado los delitos además han aumentado considerablemente pero también yo creo que hoy día quienes son los responsables del tema de seguridad tampoco están tomando las acciones correspondientes para poder poder atajar o poder a lo mejor reducir este tipo de delitos los homicidios han aumentado en Colina por ejemplo han aumentado considerablemente que es producto de extranjeros ilegales que modus operandi digamos que efectivamente están haciendo en las diferentes comunas como lo están haciendo en Santiago o sea hay una parte del reportaje de CIPER que dice que hay más o menos 500 casas tomadas en la comuna de Santiago donde la municipalidad y fiscalía hoy día están viendo un plan para poder trabajar pero además tampoco nadie es responsable de esas 500 casas tomadas y que hoy día son ocupadas por extranjeros ilegales alcaldesa disculpe no la entendí bien usted le está imputando el alza de toda la violencia que existe solamente a los extranjeros y que además son ilegales no 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 en el caso de Santiago ah pero o sea en el caso de Santiago solamente extranjeros ilegales serían los responsables o sea no hay homicidio entre chilenos o extranjeros por eso me extraña que son solamente los extranjeros ilegales estoy hablando especialmente del reportaje de Ciber hoy día los homicidios han aumentado producto además de que los delitos han cambiado con el tiempo hoy día el narcotráfico también hoy día está muy ligado al tema de los homicidios pero eso no tiene que ver con el tema de los extranjeros lo que pasa es que me referí solamente al reportaje de la comuna de Santiago ¿y cuál es la realidad? alcaldesa ¿y cuál es la realidad de su comuna? usted dice que han aumentado estos delitos violentos han aumentado o sea son parte también de la escala de homicidios lamentablemente en nuestro país ¿en cuánto han aumentado y a qué lo asocian ustedes como comuna? mira hemos tenido varias conversaciones con carabineros y han aumentado aproximadamente en un 70% los homicidios en Colina ¿en el último año? el último año 70% 70% muy ligado al narcotráfico y a este cambio de delitos que en realidad hemos estado teniendo aquí en Colina pero principalmente el narcotráfico es un mucho ajuste de cuenta que es mucho más complicado ahí